bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en su canal y bueno hoy el blog creo que va a estar algo ajetreado la verdad voy a salir de la ciudad así que creo que me van a ver haciendo una maleta y recogiendo mi cuarto porque está algo sucio así que bueno comencemos mientras me gustaría preguntarle que que me den ideas para nuevos vídeos estaba pensando en hacer un 50 cosas sobre mí y tal vez algún tipo de vídeo de cocina este así que ya saben déjenlo aquí en los comentarios o igual en mi instagram se los dejo siempre aquí al terminar el vídeo bye bueno pues ya acabé de limpiar mi cuarto y me bañé porque como les dije creo que voy a salir bueno no creo voy a hacer de la ciudad y este es mi outfit pues la verdad te es algo sencillo un saquito negro básico que todas tenemos en nuestro closet y unos zapatitos con un poquito de tacón bueno y pues así quedó la verdad en los comentarios me dejan que opinan y que le cambiaría a mi outfit después de que mi vuelta quedará vacía ahora sí voy a separar la ropa con huella bueno ya tengo la ropa que me voy a llevar la verdad es poquita ropa no no me llevo mucho porque pues yo voy a estar poquitos días y pues así se los voy a enseñar primero tengo este suéter es un suéter sencillo me gusta estar cómodo está en la casa de una tía y pues me gusta andar cómodo me gusta andar a gusto lo voy a doblar después es este pantalón negro intenta hacer cargo pero la verdad no está tan ancho así que diría que es un excelente o un recto porque fue el cargo no es luego tengo pues tesor para dormir normal y más ropa es una pelea blanca básica y pues así chicos la verdad voy a echarle ya en la maleta porque no sé a qué hora me voy a ir pero yo creo que como en unas dos o tres horas porque queda cerquita del lugar donde voy no queda lejos y así me voy a echarle bueno ya lo tengo todo aquí en la maleta lo único que me falta echar es pues mi perfume porque siempre lo llevo a todos lados y el perfume que les digo que lo presto de vez en cuando llave y mi cartera y listo ya tendría todo para irme ya solo queda esperar pues a que me digan que ya me voy supongo que va a ser un poco tarde cuando eso pase pero pues les mantengo actualizados bueno familia pues ya me dijeron que ya nos vamos ya dejé mi maletita aquí y pues soltar el trago cuando vayamos en camino bueno pues ya venimos con el carro pero mi familia se bajó a comprar snacks ahí en el cual dos y estas son las que tengo está a más de atardecer pero la verdad no se ve mucho y pues todavía no agarramos para la carretera entramos un poquito a la ciudad no sé por qué pero entramos y pues ya ahorita vamos a agarrar carretera y yo creo que llevamos como en dos dos horas y media más o menos así que ahorita nos vemos vamos en camino a Tampoco, nos metemos por el lado. Es que los transitos... No, por si me haces tres. ¿Se pusieron seguridad? Sí. Sí. ¿Qué dijo? Mucho anterior. Ya llegamos. Vamos a almorzar. Venimos al... Ahí está. Tal vez le pido unos propios. Mira, aquí está mi hermana, Airan. Personaje de tres. Lo vamos a instruir en el vlog, tal vez, en adelante. Y un carro quiere pasar. Pero... Estamos en... Sí saben que es la primera vez que vengo aquí. En Tampico. Estamos un beso comiendo. Ya pedí... Bueno, todavía no pedimos, pero vamos a pedir. Un vlog para la posteridad. Bien, mañana... ¿Quieres salir, cierto? No, no, no. Cuando sea adulto lo va a ver. Bueno, de ahí va a haber un gran salto porque nos fuimos a un centro comercial. Y bueno, eso es lo que pedimos. Hotcakes y tenderes de pollo. Se la voy a ir. Yo me voy a ir. Estamos en Apple City, mi hermana. Yo quiero buscar unos AirPods, pero... A ver si me encuentro. Me vine a sentar a esta banca porque ya le voy a entregar el teléfono a mi hermana y tampoco quería estar ahí pues de que metido ahí en la fila. Así que me salí y ahorita creo que iré a H&M que está por ahí atrás. Hay que hacer algo de lo típico de los impuestos probando esa ropa y eso me gustó. Esa playera me gustó muchísimo y pues sí me la llevé la verdad. Y bueno hay otra escena más adelante de ropa. Esta es una sudadera, está muy bonita pero no me quedó. Bueno ahora estamos en Miniso, vinimos a comprar peluchas. No pues ya compré algo en Pull&Bear y ahora mi hermana quería venir a Miniso. Así que pues vinimos a ver qué encontrábamos. Pero no hay mucho. Pues con la graciosada de que no compramos nada, ahora vamos a Zara a ver qué encontramos. Está algo caro la verdad. O sea en general es un centro comercial pero está bien. Otra mini prueba de ropa, esa es de Bershka. No está linda pero no me gustó tanto la verdad. Siento que me quedaba demasiado grande y pues no me la llevé la verdad. Y luego fui a CNA y encontré ese pantalón que la verdad me gustó mucho. Y es la playera. Venimos a los bolichos. Al final tengo un pantalón en las playeras pero una salió media cara. No tienes que cruzar la línea. Fue un fail. Dale. Tienes que agarrarlo. Casi. ¿Cómo es eso? Bueno, la verdad estamos aquí, me gusta. Están preparando los boneless y estamos aquí en el boliche. Zapatos de boliche parece algo que usaría realmente. Y ahí está mi ropa, los tenis de mi hermana. Y así estamos esperando a que nos traigan de comer. Está muy fue el sol. Pero andamos en la playa. Y bueno, de último momento estamos en la playa. No planeamos venir. Pero aquí estamos. Compramos trajes de baño. Pues ahorita literal acabamos de comprar trajes de baño. Y aquí andamos. Echándole ganas. Y ya nada más estamos esperando a que mi programa se cambie. Y nos metemos al mar. Dice Airam que no se va a meter al mar. Porque su cabello ya no soporta otra decoloración. Y lo podemos notar a simple vista. Perdona la iluminación, es que tenemos el sol a contraluz. Pero ya vamos camino a la playa. Ahorita va a venir mi cuñado y mi primo. ¿Verdad que sí? Estamos perdidas. Perdidas. Perdido, perdido. Y así ya puedo... Ay, piste algo babusito. Ay, era como una planta. Ay, es que hay como algas en el piso. No son algo que ni son plantas. Algas. Ya estamos llegando al mar. ¿Cómo es yo? Ya menos llegamos a 10 metros. Pero ya más llegamos. Y así. Perdónen la luz, ¿ok? Y finalmente llegamos al mar. Allá está el faro. Y aquí venimos caminando. Chicos, y pues con estas tomas quiero terminar el vlog. La verdad fue un día muy ajetreado. Y yo sé, perdónen los cortes. No soy el mejor blogueando ni grabando en general. Pero pues supongo que voy a aprender. Y lo estoy intentando. He visto muchos tutoriales. Y bueno, nos dejo con esta cinemática. Y espero que hayan disfrutado del video. Si les gustó, por favor denle like. Suscríbanse. Y compartanlo. No olviden activar la campanita de notificaciones. Y aquí abajo van a estar mis redes sociales. Nos vemos. Bye. ¿Me vas a cortar el vlog?